Pues si compañeros, este es sin duda el mejor motor del mundo y lo hemos sacado de un microondas Hicimos hace algunas lunas un vídeo donde sacaba pieza por pieza todos los componentes que nos podían servir de este electrodoméstico Y ahí tenemos este motor que es el motor giraplatos Que a simple vista puede parecer una de las múltiples piezas que forman este electrodoméstico Pero tiene un montón de utilidades y vamos a ver tres en este vídeo En su pegatina vemos que se alimenta con 220 voltios Bueno, pues ya tenemos uno de los datos Ahora vamos a ver por dentro como está estructurado su mecanismo, su bobina Bueno, vamos a ver un poquito que hay dentro de este motor tan especial Quitamos su tapadera y vemos unos cuantos engranajes Muy importante, si vamos a hacer el despiece de este tipo de aparatos Hay que hacer foto para luego colocar o saber donde va cada engranaje Porque es súper fácil el confundirnos Y una vez quitados los engranajes vemos un pequeño imán Una pieza de plástico Vamos a quitar su cobertura, bueno, la cobertura de la bobina que está debajo de esta lámina de metal Y una vez que la retiremos la veremos con sus dos pines Que cada uno lleva un extremo del hilo de cobre Que hace, pues, no sé las vueltas que dará, pero bastantes Y al girar el imán en su interior genera un campo electromagnético que produce la electricidad Que veremos ahora, que podemos hacer con esa electricidad que podemos generar Que realmente sorprende La forma de montar, veis que es que son cuatro piezas Realmente es súper sencillo si tenemos la foto Y no es ni más ni menos que un motor con una especie de reductor Pero, bueno, ¿cuántas vueltas es capaz de dar este motor por minuto? Porque según para qué proyectos nos puede interesar saber el número de vueltas Bueno, lo primero que tenemos que hacer es alimentarlo Como hemos visto, va a 220 Por lo tanto, podemos conectarlo directamente a la tensión de nuestra casa Y gira lentamente Pero, ¿a cuántas revoluciones? Bueno, pues vamos a contarlas en un minuto a ver cuántas da A mí, la aplicación más obvia que se me ocurre Es para hacer un plato giratorio Que para un escaparate, un muestrario de un producto Nos permitiría verlo en todos sus ángulos De una forma lenta, pero constante Y es muy sencillo de hacer ese proyecto Si queréis, os hago un plato giratorio con este motor Y da en un minuto cinco vueltas Así que, bueno, ya sabemos esas revoluciones por minuto La siguiente aplicación es para alimentar cosas que van a 220 Por ejemplo, bombillas Aunque dependiendo de la fuerza con la que giremos su eje El mecanismo interno hace girar muy rápido ese imán Produciendo mucha tensión Ahí estamos midiendo en tiempo real con un polímetro Los voltios en alterna Y dependiendo la fuerza que usemos Alcanzamos hasta 323 voltios O sea que un calambre con este aparato Digamos, no te va a pasar nada Pero ya se nota Así que para hacer bromas pesadas sirve Simplemente giras el eje Y el que toque en los dos bornes Pues imaginaros el calambrazo que se lleva Bueno, es hasta capaz de encender bombillas Como estamos viendo Esta bombilla es un poco chiquitita Es de LED No es de muchos vatios Pero la enciende perfectamente Esta, no sé si será como de 20 vatios Y la enciende perfectamente igual Así que, bueno, sería una broma muy pesada El recibir una descarga de este motor Bueno, a mí me dio un poquito Y os aseguro que, ostras, se nota Son 220 voltios o hasta 300 y algo Este es el tercer proyecto Tercera aplicación que se me ocurre Que hay muchos más, eh Pero este está muy chulo Porque lo que hace este motor O lo que tiene de especial Es que si no puede girar en un sentido Girará en otro Os habréis dado cuenta Que vuestro horno microondas Gira el plato en ambos sentidos A veces, aleatoriamente Gira hacia la izquierda Y otras veces girará hacia la derecha Esto es simplemente aleatoriamente En este momento está girando En sentido de las agujas del reloj Pero, ¿podemos invertir el giro? Pues sí En el momento en el que el eje No pueda girar hacia un lado Hará un cambio de giro Y girará hacia el otro En este momento estoy poniendo Dos tornillos como tope Para que veamos que podemos Programar el giro El ángulo de giro Ahora he programado, podríamos decir Que gire 180 grados No alcanza a hacer media circunferencia Pero más o menos Cumple casi media circunferencia Ahora, vamos a ver Si en ángulos estrechos Es capaz también de rebotar Entre final y final Y también en ángulos estrechos Funciona perfectamente Y vamos a ver si es capaz de hacerlo En ángulos abiertos O en muchos más grados Y también, sin problema Esto puede servir, por ejemplo Para hacer riego por aspersores O un montón de ideas Y si queréis ver el vídeo completo Donde desarmo, desguazo Pieza por pieza Las partes útiles De un microondas Aquí os dejo Arriba o en la descripción El enlace Para que le echéis un ojo Ya que no tiene desperdicio